Bueno, vamos a ver la nomenclatura en algunos ejemplos. Decíamos anteriormente que la parte derivada del ácido es este grupo carbonilo del nombre de doble enlace. Entonces, esta porción va a ser la que termine en ato y esta porción, que es la derivada del alcohol, va a ser la que termine en hilo. Como acá hay dos carbonos, es et, etanoato, etano, es el alcano del que proviene estos dos carbones. Etano, la terminación ato, de, y como acá hay un met solamente porque es un solo carbono, es la terminación hilo, met, hilo, etanoato de metilo. Vemos aquí una cadena de tres carbonos, sería un alcano, propano, sería el alcano correspondiente, es el alcano propano con la terminación ato, propanoato. Y aquí vemos una cadena, sí, de dos carbonos, entonces sería un et, etilo, propanoato de etilo. Y aquí vemos una cadena, sí, de cuatro carbonos, el alcano correspondiente sería el butano, como se le agrega la terminación ato, es butanoato. Y vemos aquí que en este caso la parte derivada del alcohol tiene un único carbono, por lo tanto es un et, met, perdón, met, hilo, butanoato de metilo. ¿Sí? Siempre hay que identificar porque puede ser que aparezca al revés, sí, dada vuelta. Entonces que no nos guiemos solamente por la ubicación, sí, la parte que está a la izquierda o a la derecha, sino que podemos identificar que la parte que es terminada en ato es la que deriva del ácido y tiene el doble enlace con el oxígeno. Y la parte derivada del alcohol es la que tiene el enlace simple con el oxígeno y es la que termina en hilo.